de decisiones. Por Acción Nacional, José Gonzalo Espina Miranda nos ha tomado la llamada, agradecemos mucho para que nos platique acerca de estas cifras que no son nada halagadoras, ni nada para presumirse, ni mucho menos. Así es que, bueno, pues que nos platiquen esta tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy gusto saludarlo. Muy buenas tardes, diputado. Muy bien, gracias. Gracias, pues a usted en estos días le estamos llamando precisamente para preguntarle acerca de los robos en el transporte público, cómo la delincuencia está avanzando, parece no tener control, estos días ha llamado mal la atención por lo sucedido en Tlahuac, sin embargo, pues siempre ha existido, ¿no?, siempre ha existido este problema, ahora los asaltantes se ponen más agresivos, digamos que se ponen más locos, la violencia está imparable. ¿Usted qué cifras tiene? ¿Qué nos puede decir al respecto? Queremos conocer la postura de Acción Nacional respecto a los altos índices de delincuencia que están imperando, sobre todo en el transporte público. Mira, ¿qué tal? Mira, nosotros en realidad en la Comisión de Seguridad Pública aquí en la Asamblea Legislativa, pues exactamente hacemos el cruce de los datos con los elementos que nos da la Procuraduría en base a las denuncias. Lo que tenemos es que nos arroja que en realidad han bajado los delitos, pero sí han aumentado en el metro en un 50 por ciento y en otros transportes públicos como el RTP, como el Metrobús y el tipo de transporte. Bueno, bueno, ¿sí lo escuchamos? Sí, sí, sí. Entonces, sí tiene, sí, definitivamente está aumentando. Han existido, como lo estamos comentando, pero sí han aumentado, sí están aumentando los robos en transporte público, diputado. Mira, sobre todo, como te reitero, tenemos las cifras de que han aumentado en realidad en un 50 por ciento los robos en el metro, en otros temas, pero en un 50 por ciento. Ok, se nos está cortando un poquito la comunicación, diputado, desgraciadamente, no sé si podría ubicarse un poquito diferente o le volvemos a marcar en otra línea. ¿Usted qué nos dice? Bueno, no, definitivamente se nos fue la llamada. Hola, hola. No, lo tenemos fuera de comunicación. Sí, lo tenemos fuera de comunicación al diputado José Gonzalo Espina Miranda, diputado local por Acción Nacional. Él tiene unas cifras importantes, males que acechan a todos los usuarios del transporte público, es el robio y la violencia. En un análisis de la Comisión de Seguridad Pública se puede apreciar también que en el sistema de transporte colectivo metro aumentaron los delitos en un 48 por ciento, al igual que en el transporte eléctrico. Esto viene a ser el RTP, el tren ligero y el trolebus en un 18 por ciento. Estamos comentando, diputado, algunas cifras nada halagadoras respecto a cómo ha aumentado el transporte, o mejor dicho, ha aumentado el problema de la seguridad en el transporte público. ¿Qué cifras usted nos estaba dando? Discúlpenos, es que se nos fue la comunicación. Tenemos que el aumento en realidad se den en el metro, ¿no? Seguido del RTP, tren ligero, trolebus, taxis y microbuses. ¿Cuáles son las cifras que usted tiene, diputado, por allá, que pueda compartir con nosotros? Sí, mira, en realidad en el, perdón, es que se escuchó, mira, en realidad en la suma de delitos registrados que se han denunciado en este último semestre, tenemos un, en el primer semestre del 2015-2016, tenemos 958 delitos en, perdón, ¿me escuchas? Sí, lo estamos escuchando perfectamente. Bueno, bueno. Sí, bueno, escuchas, mira, tenemos un, un, un total de mil ciento treinta y dos delitos que se han denunciado, sí, tenemos 956 en microbús, 638 en tren ligero, metrobús treinta, trescientos cuarenta y ocho, metro trescientos cuarenta y siete, doscientos veintiuno, de este total de mil trescientos, de mil ciento treinta y dos delitos que se han denunciado hasta el día de hoy en el, en este semestre que va del año, en este primer semestre del dos mil dieciséis. Diputado, ¿qué es su, ahora, ya que estamos platicando usted como presidente de la Comisión de Seguridad Pública? ¿Qué es lo que está pasando? Ya nos dio algunas, algunas cifras relevantes respecto a esta situación. ¿Qué está pasando? ¿Quién no está haciendo bien su trabajo? ¿O por qué cree usted que está aumentando la delincuencia en el sistema de transporte en general? Mira, en realidad son temas distintos, por decir, en el, en el metro, pues obviamente la falta de tecnología e inclusive la falta de elementos, yo creo que es lo que ha disparado este tema, además de que pues siguen existiendo los vagoneros en el metro, tenemos reportes de que falta vigilancia, ¿no? Acabe mencionar que la seguridad del metro está a cargo del metro propiamente, ¿no? Obviamente contratan elementos de policía auxiliar y de policía bancaria industrial, pero esto es a cargo del metro, ¿sí? Y también el tema de los microbuses, pues nosotros creemos que también son ya unidades que son obsoletas y también no, no tenemos una correcta identificación de los choferes, ¿no? Ya que muchas veces los choferes están vinculados con los mismos robos, ¿no? Con los mismos delincuentes. Entonces estamos proponiendo que se haga una base de estos choferes, de estas personas que estén perfectamente identificadas, inclusive que se les hagan antidoping y controles de confianza a los choferes de estos microbuses. Eso tiene mucha razón, diputado, porque nos ha tocado ver muchas veces pues chamacos realmente jóvenes que yo creo que se los encarga el microbus su papá o su tío o algún familiar y obviamente se ponen a conducir como locos y muchas veces obviamente están coludidos definitivamente con los delincuentes. Esto es un hecho totalmente, aparte los microbuses, pues siguen, no están en rutas principales como el metrobús, por ejemplo, y pues también es obviamente donde cae y no hay mucha seguridad en este aspecto, no se dan abasto. Nos estaban dando algunas cifras de que hay cerca de ochenta mil policías de seguridad pública y estos no se dan abasto, a pesar de que es una buena cantidad que tenemos aquí en la capital, diputado. Sí, mira, son en realidad son ochenta mil policías divididos en dos turnos sin diferentes dependencias, ¿no? Las que se agrupan. Claro que son insuficientes, esto es un tema presupuestal, ¿no? Nosotros en la institucional siempre hemos propugnado porque se le dé mayor presupuesto a la secretaría para que puedan contratar mayor elementos, ¿no? Desgraciadamente, pues sí, esa es una parte, pero nosotros creemos que también se pueden adoptar otras medidas tecnológicas la cual podrían también en un momento bajar las incidencias delictivas, como este tipo de tener bien identificados a los choferes de los microbuses que tengan estos controles de confianza, ¿no? Para que puedan ejercer esta labor y no, veamos, no los veamos inmiscuidos con la delincuencia o coludidos con la delincuencia, que en muchos casos ha sido este el tema, ¿no? Fíjese, diputado, que tuvimos la oportunidad de platicar aquí en el punto crítico con César Cravioto, que es de la bancada de Moreno, usted lo sabe, y pues nos decía que ahorita los policías pues están más enfocados en estar cuidando las marchas, en estar encapsulando a la gente que quiere manifestarse. Usted, ¿qué opinión le merece este comentario? Bueno, pues yo creo que este comentario es muy desafortunado, pues desgraciadamente también son marchas que ellos propician y ellos incentivan, ¿no? Obviamente, pues las marchas creo que aquí en la Ciudad de México les hace falta una reglamentación. Por supuesto que una parte de la Secretaría de Seguridad Pública, pero este es el Departamento de Granaderos, no tendría que afectar nada el otro tema, ¿no? El tema de la seguridad, ¿no? Puesto que para eso se cuenta con una unidad especial. Pero nosotros creemos que ese tema pues es de otra índole, ¿no? No es propiamente por las marchas que ellos mismos fomentan y que para muchos capitalinos no estamos en desacuerdo y pues, por supuesto, inclusive como que hiciera un pronunciamiento a nivel nacional los empresarios de que ya quiten estas marchas porque con eso no solucionamos absolutamente nada. Y somos más la mayoría que no las queremos, ¿no? Y que no es... porque somos más los afectados que las propias personas que están ahí, ¿no? Unos cuantos, ¿no? A comparación de la población real de la Ciudad de México. Entonces, definitivamente usted, su punto de vista es que urge renovación, reordenamiento tanto de los choferes como obviamente de estas unidades que todavía siguen circulando. Ya se había anunciado un programa para chatarrizar los microbuses. Exactamente. Sí, exactamente. En eso está. La Secretaría de Movilidad está trabajando en este tema. Y pues, obviamente, nosotros estamos aquí coachubando en los temas de seguridad que se requieran. Pero creemos que esto sí vendría a revolucionar el transporte y obviamente tendríamos un mejor transporte público y más seguro. definitivamente. Pues, obviamente, en la Asamblea Legislativa, el llamado que nos hacen nuestros amigos radioescuchas, las redes sociales, a través de las redes sociales, pues nos están solicitando que no quiten el dedo del renglón porque mucha gente se siente insegura de viajar, sobre todo en los microbuses aquí en la Ciudad de México. Sí, por supuesto. Si los invitamos a que denuncien y por supuesto que estamos escuchando esas voces, precisamente por eso las levantamos y estamos propugnando por un mejor sistema de transporte público para todos los habitantes de la Ciudad de México. Conductores capacitados, diputado, que también sean sometidos, como usted nos decía, a exámenes de confianza, antidoping, que expliquen qué experiencia tienen, cómo es que llegaron. Pues, por lo menos que haya ahí, en cualquier trabajo siempre te lo piden, ¿no? Siempre te solicitan tus referencias, si no tienes antecedentes penales y parece que los microbuses, como le decía, muchas veces los prestan y a ver ahora quién sabe quién los está conduciendo. Sí, desgraciadamente eso es lo que no podemos permitir. Queremos una base de datos con conductores perfectamente bien identificados, como tú lo estás diciendo, para que así no se pueda prestar esto y tengamos a un conductor realmente identificado y capacitado y que tenga esos controles de confianza. Obviamente trae personas a su cargo, lo cual es sumamente importante y pues muchas veces en estos accidentes desgraciadamente hemos visto que la culpa la tienen ellos, ¿no? Por venir en estado de ebredad, por venir bajo el efecto de alguna sustancia tóxica, además que muchas veces llegan a ser hasta menores, ¿no? Especialmente por no tener esta base de datos o tener exactamente a unos choferes adecuados, ¿no? Bueno, pues diputado, agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada y conocer el punto de vista de usted como diputado de Acción Nacional, integrante de la Comisión del Trabajo y Fomento al Empleo y también, por supuesto, de la Comisión de Seguridad. ¿Usted quiere comentarnos algo más? ¿Hay algo más que quiera agregar? No, pues que estamos trabajando en la Asamblea Legislativa por el viento los ciudadanos y que pues se acerquen a nosotros para cualquier tema que tengan de la ciudad, estamos para servirles. Muy bien, muchas gracias, diputado. Un fuerte abrazo y los micrófonos del Punto Crítico abiertos y a sus órdenes para divulgar lo que sea necesario en aspectos de seguridad. Muchas gracias. Saludos a tu auditorio. Buena tarde, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.